Pues es que era obvio, iba a llorar el día de mi fiesta ¡Hey! Hoy es mi cumpleaños, bueno, hoy no es mi cumpleaños, pero es mi cumplemes Lo que pasa es que mi cumpleaños no voy a estar, entonces decidí hacer mi fiesta el día primero de julio Y ya, estoy súper emocionada, ¿ok? Ya me están peinando, él es Javi, Javi, es el más top, él me peinó para lo de MAC, que es esto Y ayer para una campaña de Barbie que está cabrona Yo ya encontré al amor de mi vida ¡Qué pelo! Me va a hacer unas coletas largas porque yo muero de ganas por ya tener pelo, ustedes lo saben Les voy a explicar todo de mi fiesta hoy Esta fue la invitación Tiene este mood como rockero, porque el año pasado ustedes saben que yo le dije a la gente De que, hey, vístanse así Pero realmente parecía más como una fiesta de disfraces Se las dejé súper fácil y les dije Todo de negro Este era el mood board, hice un mood board en Pinterest para que no haya pierre, literal Y ya yo me encargué de toda la decoración Toda la decoración va a ser como bling bling, dos miles, hello kitty Y yo hello kitty, hello kitty Aquí al lado de mí están mis amigos comiendo Vean el sitio de obra extra virgen como yo No, es que hoy no me van a soportar, ya se me subió Perdón, disculpen a mis invitados Me puso aquí unos brillitos Así van las colitas Ya está, ¿no? Adivinen qué Se me hizo tarde Güey, no me voy a poder maquillar como quería para mi fiesta Estoy en frustración Y yo, ahorita no quiero hablar con ustedes A menos de que quieran que les mente la madre No, ya te estás victimizando Y yo, enfócate Ahora sí, nunca tan en crisis Ya voy camino a la fiesta Voy nada más media hora antes Yo quería llegar dos horas antes Pero tuvimos una crisis Todavía no me maquillo Pero ahí van a estar maquillando The Urban Decay Ahorita les enseño todo Y espero que me maquillen Nada más me hice la piel Amigos, has de cuenta que llegué al evento Y se fue la luz Ya conseguimos una planta de luz Pero güey Vean cómo me están maquillando Ay no, no está la mejor Güey La mejor vez Yo no estoy entrando en estrés Les voy a practicar Porque podría Podría estar en estrés Pero si tengo estrés Me va a dar gastritis Y si me da gastritis No voy a poder tomar Entonces no me va a dar gastritis Estoy bien Soy salud perfecta Soy mujer feliz Yo no tengo gastritis No tengo dolor Y no me va a doler Me encanta, me encanta, me encanta ¿Me grabas, Pec? Sí ¿Así? Sí Vean, este es mi outfit Y yo, hola Vean, aquí está el outfit Primero tenemos unas estrellas Mis chichis Y ahora viene la parte más cool Que es la cola Camina para allá Wow Solo falta que llegue la luz Y ya Hola, soy Mary del futuro Disculpen mi peinado de mi rey Si no supiste amar Les voy a contar Cómo estuvo más o menos la fiesta Mientras les pongo los videos Llegó la luz Si estuvimos la verdad Como media hora sin luz De que todos platicando Y así No estuvo tan pesado La gente como que iba a platicar Y así Y yo Y platicaban Y platicaban Y así Y aparte Me dio la oportunidad De que yo pudiera hacer Este TikTok Maldita sea Otro apagón Siento que de alguna u otra forma Benito Quería que yo hiciera ese TikTok Y me mandó un apagón Ey, ey, ey ¿Qué está pasando aquí? Arroba Juanpa Villagordoa ¿Será este el fin de Mejor Ampa Adiós En este momento Me hice hetero Ay, parecen animales Lo mejor de toda mi fiesta La verdad Lo que a mí más me encantó Fue la hora de la piñata Las piñatas tenían dulces Pero yo tenía esta idea De que le quería meter algo A la piñata Que la gente dijera Lo quiero Me voy a aventar Como cuando era chiquita Me aventaba por los dulces Ya sabes Entonces decidí meterle Tres marcas Número uno Plátano melón Que son juguetes vales Número dos Baby make up Y número tres Urban Decay Me acabo de percatar Que casi mato a Mariana Perdón ¡Eso, pinche colomba! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el fin! Y bueno Eso fue la parte De la piñata Después También habían estos sets De fotos Donde te podías tomar Pues, fotos Eh, hazte cuenta Había uno de Como un banquete De pasteles Los pasteles eran falsos Entonces podías comerlos Así que Y todo así Muy cool El segundo set Era una concha No concha de comida Una concha De mar Y el tercer set Era esta cama Como de Carro Que me quedé yo Para mi próximo depa Ya quiero ponerlo No sé qué voy a hacer con él Pero ahí lo tengo A mí me encanta Que la gente esté felices Con sus fotos Entonces sí fue una De mis prioridades Invertirle en los spots De fotos Había un spot De Urban Decay Que estaban maquillando gente Poniéndoles brillitos Glitter Ahí como que te extreaban Tu make up Había como Shotsitos de hornitos Me encantó Me encantó Donde estaba el DJ Que estaban estas luces Como súper cool Y estaba mi intro de YouTube En Instagram Les dejé mis highlights Todo De donde saqué todo Pues Buenos días Vamos a calificar Quién despertó peor ¿Voyx? Perdí mi vuelo Mi vuelo Lloré en la regadera Al menos no soy ella Que perdió su celular En la fe de ayer Sin celular Seguro fue la Peky No Fue la Peky La Peky se quedó dormida Toda la fe Me arrepiento tanto No me necesitan Poco ayer se dio Con un chico En el baño Y yo Wey Jenny se trajo La cama a la sala Porque le dio Fomo a nuestra plática Hice un dibujo Porque Mary sabe Que a mí me cuesta mucho trabajo Dibujar No mames Peky O sea Lo calcó Estas hicimos muchísimo Ay, está muy pesado No sé No creo que solo son Te quedó un plato Y un vaso No, no, no Son cuatro de cada uno Es el completo No enseñé nada Pero me regaló Esta vajilla de Hello Kitty Para mi nuevo depa Es de porcelana Está pesado No sé si dejé muy claro Que me gusta Hello Kitty Pero la chica que me hizo Los pasteles Me trajo Este regalito Que es una bolsa Tipo como pastel Mi chica Peach Me regaló Este collar Un nivel O sea Te amo Muchas gracias Mi manager me regaló Estos aretes Y collarcitos De Hello Kitty Igual Me encantaron Muchísimo Gracias Por ver Gracias por todo I love you all Por ver Ya saben Ya sabes Tú ya lo sabes Los amo Vengan Ven Sin miedo Ay Mua